Ellas son las destacadas deportistas de tenis de mesa que consiguieron hace pocos días sendas medallas para la provincia de Morona, Santiago. El entrenador Ramón Barba con satisfacción resumió el logro obtenido. Sí, en pasados días tuvimos la oportunidad de asistir a los Juegos Nacionales Juveniles en la ciudad de Ibarra. Esto se llevó a cabo del 9 al 13 del mes de noviembre, en donde tuvimos una actuación bastante destacada y bastante importante con nuestros representantes. En Damas se logró la medalla de oro en la prueba por equipos, después de jugar un gran partido en la final contra la provincia de Guayas. Es un resultado muy significativo que nos alegra mucho y dice de lo que se está haciendo en la Federación Deportiva en el tenis de mesa. Asimismo, se logró algunos otros resultados, como en tercer lugar con Kimberly Barros en lo individual y creo que eso denota el trabajo que se viene realizando en nuestra institución. Tenemos la prueba por equipos que conforman cuatro deportistas. El equivalente para el conteo general es una medalla de oro, pero en la prueba de equipos que conforman cuatro deportistas. Las exitosas microtenistas se expresaron comenzando con Camila Rubio Riva de Neira. Me siento muy alegre ya que hemos dado de nosotros lo mejor en los partidos, en cada uno de los partidos y esto es un logro gracias a nuestro esfuerzo y dedicación todos los días en este deporte de la disciplina de tenis de mesa. El partido de final fue contra Guayas, en lo cual ganamos a favor de nosotros 3-1. Le dedico esto a mi familia ya que ellos han sido el principal apoyo económico, emocional. También le dedico a mi querida ciudad de Macas por todo el apoyo que hemos estado recibiendo y agradecer a nuestros entrenadores ya que ellos han sido parte fundamental de este logro. Mis metas es quedar como en el próximo año, es muy probable que haya un campeonato sudamericano en el país de Argentina. Aspiro a quedar campeona sudamericana y así clasificar en la próxima selección del Ecuador. Mi nombre es Kimberly Barros, seleccionada del Ecuador y seleccionada de la provincia. En los pasados Juegos Nacionales Juveniles que acontecieron del 9 al 13 de octubre, de este año, logré quedar junto a mi equipo en el primer lugar en la categoría de equipos y logré quedar en tercer puesto en la categoría individual. Un logro que me pone muy feliz y emocionante por haber ayudado a dejar el nombre de mi provincia en alto. El logro lo dedico a mi familia, a Dios, a todas las personas que me han apoyado durante todo este transcurso de mis campeonatos, de mis entrenamientos y a Dios sobre todo, porque Él es el causante de todo esto. Lo que me propongo para este año y para el siguiente año que se viene es un campeonato, es que voy a participar en un campeonato en Tena desde el 9 de diciembre. Espero poder obtener buenos resultados y espero poder quedar seleccionada de mi país para el 2021 en la categoría sub-19 de juveniles. Mi nombre es Raquel Riera, nosotros participamos en la ciudad de Ibarra. Me siento muy feliz por sacar la medalla de oro, gracias a mis compañeras que le dieron todo en la final contra Guayas. Lo que me propongo es que en diciembre va a haber un campeonato en Napo, del 9 al 12 de diciembre y espero sacar buenos resultados en ese campeonato, como lo saqué en Ibarra. Bueno, la verdad yo me siento muy feliz por haber obtenido la medalla de oro, aunque fue la verdad muy difícil porque nos tocó con trincantes muy duros, pero nosotros dimos todo en los partidos y logramos obtener la medalla de oro. Yo dedico el triunfo a mi familia, a todos los que me han apoyado económicamente y anímicamente, a mis papás, a mis hermanas, a mi abuelito, a todos ellos. Sí, estoy muy feliz la verdad. Felicitaciones a nuestras estrellas del tenis de mesa, Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morona Santiago.